Bandilla me hicieron una petición para vender un MAP y un selenoide de MAP original porque va para Puebla y de hecho pues ya habían comprado algunos nuevos no sé qué desmadres y no han jalado el carro, entonces vine aquí a mi cochera, aquí donde tengo todo mi desmadre de hecho pues ahí tengo otro MAP, tengo chingadera y media pero pues para que vea que va bien caladito, va quitado de mi RT para que no digan, oye que no jala y que esto y que lo otro ahí se ve la mugre, todo el pedo, así le debe llegar a mi compañero ahí a Puebla vamos a prenderlo bueno banda tenemos un pequeño problema pendejo resulta que se chingó la pastilla del switch, se va hasta el fondo la llave pero bueno y aquí lo voy a resolver dándole mucha directa el selenoide ay prendió al putazo y obviamente jala bien porque ayer subí un video como jala así que va caladito el pinche MAP con el selenoide y pues aquí a mi chingadera ya necesito cambiarle el switch ni modo así son pinches carros, se chingan de no querer ah y necesito cambiarle el el mendigo bulbo o el arnés del del bulbo del aceite porque ayer estaba falseando pero bueno ahí quedamos banda pues vamos llegando a la paquetería banda aquí a FedEx de Circunvalación ya puse aquí mi cubrebocas porque estos perros no dejan nacer ahí aquí traemos la pieza, aquí traemos el MAP de mi coche ya lo vieron, está caladito este ahorita voy a poner el número de guía y todo ya saben cuando quieran alguna refa para algún otro lado de la república sin pedos te las puedo mandar normalmente va todo caladito si tengo coche con que calarlo va calado y si no, ya saben, tiene garantía todo yo no me gusta vender chingaderas entonces vamos para allá, vamos a mandarlo y pues nos vemos en el siguiente video para los que ocupen refas ya sea para otro lado de la república me avisan si es aquí mismo en Guadalajara pueden pasar a mi local a mi cochera y ahí mero se los calo les checo sus coches y lo que ocupen nos vemos ahora si banda gracias gracias